En esta ocasión plantearé el caso que proviene o los casos que provienen de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Es un tema sumamente importante y sumamente actual, partiendo de que esta Ley Nacional de Extinción de Dominio se elaboró, se resolvió en las cámaras de diputados y senadores de la Federación con el fin de poder incautar, de poder decomisar todo lo relativo a los bienes tenidos por personas que hayan cometido delitos graves. Por ejemplo, secuestros, por ejemplo, violaciones en un momento dado, por ejemplo, corrupción, actos de corrupción, secuestros, decía, etc. Esto ocurre cuando la persona o lavado de dinero, quiero pensar que así es también, los delincuentes llamados de cuello blanco que a través de su servicio, primero público o de particulares, se hayan amasado fortunas inmensas con motivo de sus actuaciones. Entonces, que en este caso, una vez que la persona haya sido acusada, haya sido sujeto o vinculado a un proceso, paralelamente y de acuerdo, esto es penal, regido por el Código Nacional de Procedimientos Penales y paralelamente establecido este procedimiento a través de las leyes civiles federales y en auxilio las locales. Esto es, como sabemos, cómo se tramitan los juicios con una demanda, con una notificación, con una contestación a la demanda, con un plazo probatorio previsto en la propia ley, para demostrar la autoridad que lo está juzgando, de que sí es factible el decomiso, la incautación de cuentas bancarias, de bienes, bienes que se tengan ya totalmente detectados por la propia autoridad. Todo así se menciona en un inicio, en un apartado específico de la ley nacional de extinción de dominio, pero lo que considero un tanto ilegal por parte de la autoridad, que sin que se esté plenamente convencido, demostrado su culpabilidad de esta persona, ya a través de una figura que contempla la ley nacional de extinción de dominio, llamada la venta anticipada, esto puede hacerse por la autoridad, aunque no haya tenido esta persona una sentencia definitiva que la condene como responsable de él o de los delitos de los cuales fue acusada.